Pásale, pásale, si hay, hay camarón frasco, pásale. La zona de pescados y mariscos en el centro de la ciudad estaba a reventar. Las compras para la cena de fin de año causaron furor, sobre todo si los platillos eran producto del mar. Para garantizar la seguridad de los compradores, se cerró el paso vehicular, en la 16 poniente entre 3 y 5 norte. Era evidente que muchas familias poblanas degustarían mariscos y pescados para recibir este 2014. Para algunos, el precio era elevado, para otros, era de esperarse. Esto es lo que cenarán algunas familias. Pues camarón, pero vemos que está muy caro, pues lo que se pueda. ¿Y otra opción puede haber? Para lo que alcance, camarón, pescado, sierra y caldo de camarón. Pulpo, camarón, hostia, jaiba. ¿Cómo andan los precios? Casi como siempre. Las ventas se elevaron de forma considerable, las cajas con mercancía fresca. Seguían circulando y la gente parecía no terminarse en el lugar. Así es como se vivió la mañana previa al año nuevo. En la imagen Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel informa para TV3 Noticias.